Bueno, hoy le damos la bienvenida al doctor Delfino Vargas. Haré una breve reseña de él. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en matemáticas, estadística y sociología por la Universidad de Iowa y por la UNAM en la licenciatura. Por Iowa es tanto sus maestrías como su doctorado. Sus áreas de investigación incluyen el estudio de la desigualdad, pobreza y métodos cuantitativos avanzados para la investigación social. Como podemos ver en pantalla, bueno, ya había puesto brevemente su presentación. También el título de la presentación de hoy es el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo social, retos y oportunidades. Adelante, doctor Delfino, si se gusta va a comenzar. Gracias. Creo que está cerrado el micrófono, no se escucha. Gracias. Te escuchamos un poco bajo. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, gracias. ¿Así está mejor? Sí, ya se escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar la presentación. Bueno, pues yo les propongo, bueno, esta fue la propuesta que les hago ahora por una invitación a Rosario Cárdenas. Doctor Cárdenas, gracias por la invitación. Y pues voy a platicarles un poco del uso de la inteligencia artificial en el desarrollo social, como ya se anunció. Bueno, este es un tema que he estado trabajando de hace un buen rato. Y pues platicarles que la inteligencia artificial pues emerge como un poderoso agente de cambio. Esto tiene impactos, obviamente, en la gobernanza, en la administración, y ha cambiado ahora los paradigmas del desarrollo económico. La inteligencia artificial es una relación entre el individuo y la máquina, entre la realidad y la ficción también. Y este desafío demanda un enfoque interdisciplinario que considere tanto las implicaciones como las sinergias que resultan de esta adopción. Les voy a platicar entonces cómo es que en este contexto de la inteligencia artificial se pueden presentar tanto desafíos como oportunidades y que pueden realmente propulsar cambios sustanciales en la sociedad, sobre todo a quienes poseen el conocimiento y el acceso a esta tecnología. En la actualidad, los sistemas basados en la inteligencia artificial, en la gestión pública, dejan de ser solo un tema académico. Ahí se inició, yo diría, desde hace algunos años. Pero también tiene aplicaciones en muchos campos. El objetivo que tengo con esta presentación es analizar la relevancia de esta herramienta en la gestión de la administración pública, así como en el gobierno, y qué oportunidades existen y los impactos y las potencialidades que ofrece esta herramienta. Pero antes de hablarles justamente de la inteligencia artificial, les quiero hablar de las tripas. Porque justamente algunos de ustedes sí tendrán conocimiento, algunos otros tendrán alguna escucha, habrán escuchado sobre estos temas. Y quiero que, más o menos, unifiquemos todas esas suposiciones de donde partimos, de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, me dio la tarea primero de especificar qué es eso de la inteligencia artificial antes de entrar a los usos potenciales. Ya desde hace mucho, la inteligencia artificial ya se había propuesto. Desde hecho, en el 1956, se dice aquí, empieza a ser una disciplina informática que se centraba en la creación de dispositivos capaces de simular el comportamiento inteligente. Pero, se quedaron estas investigaciones en el ámbito académico. Y diríamos que en la última década, por el desarrollo de las computadoras y de los algoritmos, las diferentes técnicas de inteligencia artificial se pueden aplicar en varios sectores de la industria. Las aplicaciones son muchas y se utilizan básicamente para automatizar tareas rutinarias, para interpretar imágenes, para hacer diagnósticos médicos, para apoyar la investigación científica. Y los sistemas dependen del conocimiento programado, pero tienen limitaciones. Esto también ha llevado al aprendizaje automático, a lo que se llama machine learning. Las computadoras permiten, y los algoritmos de cómputo, permiten extraer datos en bruto y tomar decisiones subjetivas. He de contarles que en la actualidad existen aplicaciones en medicina. Eric Chopper ha sido el pionero en integrar el diagnóstico de la inteligencia artificial, el diagnóstico clínico. Ha escrito varios libros y ha sido un éxito su aportación en el sentido de que los expertos médicos se han diseminado a lo largo de Estados Unidos y en Europa también lo han hecho, con el fin de contar con los expertos médicos en los diferentes hospitales para tener diagnósticos más acertados sobre los problemas que tienen con los pacientes. Estos éxitos que han tenido en la medicina se han producido en diferentes campos. Antes de hablar de la inteligencia artificial, déjenme darles un paseo por lo que se llaman las herramientas de machine learning, que es el fundamento de estas herramientas. Machine learning o aprendizaje de máquina, nacen basados en dos grandes esquemas. ¿Qué tan flexibles son y qué tan interpretables pueden ser? Arriba a la izquierda tenemos las regresiones. Empezaron a llevarse a cabo el tipo de regresiones que se llaman lazo. También existen las regresiones que se llaman reach. Y este tipo de regresiones empezaron a ser, utilizarse más allá de los mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados fueron realmente el inicio, pero estos enfoques de mínimos cuadrados los encontramos desde los principios del siglo. Por ejemplo, Pearson y colegas empezaron a ser regresiones de mínimos cuadrados. Se utilizan actualmente, pero hoy día las regresiones, lazo, pueden ser un elemento que utiliza los fundamentos de mínimos cuadrados, pero ya utilizan otro enfoque. En este enfoque que tenemos, tenemos una gran variedad de herramientas. Tenemos los modelos CAM, o modelos aditivos generalizados. Estos modelos aditivos generalizados se llaman árboles de regresión, en donde los modelos buscan una relación optimizada entre la flexibilidad y la interpretación. Si el usuario busca una interpretación, quizás busque qué variables son las más relevantes para el objeto de estudio. Pero si busca la flexibilidad, quizás está más interesado en la predicción. Entonces, en la medida como en esta gráfica nos vayamos moviendo de la parte arriba a la izquierda hacia la derecha, abajo a la derecha, vamos mejorando las herramientas y vamos teniendo diferentes aplicaciones. En este trabajo a la derecha tenemos máquinas de vectores de soporte, y aquí empieza lo que se llama redes neuronales, en esta parte derecha. ¿Por qué hablo de todo esto? Pues porque quiero que entiendan que la herramienta de Machine Learning es parte del fundamento de lo que conocemos hoy día como inteligencia artificial. Los modelos de arriba a la izquierda son buenos para la inferencia, como ya lo dije. Los modelos de abajo a la derecha son buenos para la predicción. Y justamente en esta parte de la predicción es donde se especializa la inteligencia artificial. El hecho de que los modelos aditivos combinen las dos cosas, inferencia y predicción, da cierta ventaja a estos modelos aditivos generalizados, modelos GAM. Bueno, pues todas estas herramientas que yo las dije en cinco minutos, realmente forman el fundamento de lo que se llama aprendizaje de máquina. Y de allí viene que hay una relación entre interpretación y la confiabilidad. Vamos a ver, los modelos de arriba a la izquierda, estos que están aquí arriba, son buenos para la inferencia, pero son muy malos para la interpretación. Digo, ahora para la predicción. Pero acá los modelos de abajo a la derecha son buenos para la predicción, pero son malos para la inferencia. Hay modelos que están justamente en la parte intermedia y depende de lo que el investigador esté buscando para que pueda realmente dar un modelo que sean tanto interpretables como flexibles. Eso depende del investigador, depende de la parte que se quiere. Les pongo aquí un diagrama que más o menos explica el nacimiento de la inteligencia artificial como lo conocemos hoy día. Y se darán cuenta que el aprendizaje de máquina involucra muchas herramientas y que realmente está de por medio muchas herramientas especializadas, dependiendo de los fines para los que se hayan escogido. Aquí tenemos, por ejemplo, la herramienta que se llama Large Language Models, conocidas como LLM. Son más conocidos, son populares como los llamados ChatGPT. Los chats que tenemos en la inteligencia artificial con los que ustedes platican y que pueden entender o preguntar o hacer alguna consulta a través de estos modelos. Pero les voy a decir que hay que conocer las tripas porque no es nada más incorporar un ChatGPT a la función pública. No es así. Lo que se tiene que hacer para implementar la inteligencia artificial es justamente educar a una red neuronal que realmente es la que nos va a hacer de utilidad para hacer la administración pública más eficiente. No quiere decir con esto que ustedes van a utilizar cualquier herramienta de ChatGPT para poder hacer decisiones de política pública. Porque si lo estamos pensando así, pues no es la forma como debe hacerse. Es la forma un poquito más complicada, más elaborada, de lo cual quiero platicarles ahora. Este diagrama de Venn, como dice aquí, muestra cómo el aprendizaje profundo que se llama Deep Learning, este de aquí, a su vez es un tipo de aprendizaje automático. Aquí tiene el aprendizaje de máquina. Que utiliza para muchos, pero no todos, los enfoques de la IA. Y cada sección del diagrama de Venn incluye un ejemplo de la tecnología de inteligencia artificial. Voy a explicar un poquito qué son las redes convolucionales, que son la parte fundamental de la decisión de selección, toma de decisiones, y que forma parte también de lo que le llamamos ahora Large Language Models. ¿Cómo se hace esto? Primero, les explico cómo son las redes convolucionales. Estas han sido fundamentales en la evolución del aprendizaje profundo, llamado Deep Learning. Y estos estudios se basan en cómo el cerebro funciona, y cómo estas adaptaciones de las redes neuronales se pueden aplicar también a las máquinas. Esto surgió desde los años 90 en equipos de la AT&T, que desarrollaron redes convolucionales para leer cheques, o sea, presentaban cheques, los leían, los interpretaban, y utilizaban eso para saber si la persona tenía la firma autógrafa que se corresponde, que si la clave está bien, etc. Después, Microsoft adaptó estas redes para reconocimiento óptico de caracteres. Usted le pasaba en una hoja, reconocía qué caracteres son, y lo pasaba a un Word. O bien la escritura la pasaba de la escritura manual, la pasaba a un documento en Word. Posteriormente, evolucionaron estos conceptos y se aplicaron a reconocimiento de imágenes. Las fotografías actualmente, pues hoy día, pueden leer la cara de las personas y reconocer si la cara corresponde a la persona que es el cliente de una cuenta bancaria, por ejemplo. ¿Ven ustedes cómo funcionan las redes convolucionales? Las CNN. Y fácilmente, miren ustedes, es una forma muy, muy sencilla de explicar. Primero alimentamos la base de datos. En este caso, el problema que le estamos buscando es reconocer que la diferencia entre un gato y un perro. Le decimos a la máquina que todas estas imágenes que está viendo aquí, esos son gatos. Entonces, la máquina va a reconocer, va a leer las figuras de los gatos, los ojos, las orejas, las expresiones de los gatos, los tamaños, la cola. Presentamos muchísimas imágenes y le decimos que esto es un gato. Hacemos lo mismo con un perro. Un perro es así, las patas son de esta manera, la cola, el cuerpo, las orejas, los ojos, la cara, el hocico, etc. Y entonces, con esa información de gato y perros, generamos una capa visible. Después, hay capas ocultas internas donde va leyendo la imagen, va viendo la textura del pelambre de cada uno de los animales que le estamos presentando. En la parte del entrenamiento, nosotros decimos, todos estos que tú viste acá se llaman gatos, son gatos. Todos estos que tú viste aquí se llaman perros, son perros. Entonces, aprende la red, cómo diferenciar un gato de un perro, y después le presentamos una imagen. Y nos decide, esta imagen que me presentas es un perro. Esta imagen que me presentas es un gato. Dicho de otras formas, la entrada de la red es la imagen que es un símil de las neuronas, y cada una de las capas ocultas contiene información de diferentes conceptos. Entonces, la red aprende a partir de los datos que se le proporcionan para que finalmente nos pueda identificar un perro de un gato a partir de una fotografía. Entonces, lo que estamos haciendo es una etapa de entrenamiento. Después viene una etapa de prueba y después le pedimos que nos clasifique un perro de un gato. ¿Qué es lo que en la práctica sí sucede en medicina? En medicina, tenemos diferentes parámetros del paciente. Tenemos, pues, qué será la glucosa, el índice de biomasa, varios parámetros que tomamos de cada paciente y la entrenamos para decir este es un paciente diabético, este es un paciente no diabético. Entonces, la entrenamos con suficiente información para que después, con diferentes informaciones que le estamos proporcionando, ya que quede entrenada esa máquina, le vas a decir, voy a un consultorio y el paciente este va a decir yo tengo esto de glucosa, yo tengo esto del índice de biomasa corporal, este, y, y bueno, diagnósticos, otros diagnósticos, pues, el peso, no sé qué sé yo. El médico, entonces empieza a interactuar con el paciente y utiliza estos modelos y puede generar un diagnóstico a través de redes neuronales para saber si el paciente que tiene enfrente tiene, es propenso a la diabetes o no lo es. Entonces, con esto quiero decirles que para poder hacer este, un, un, realmente un, este, un, un modelo que decíamos acá atrás de large language models, estos de acá, con el cual podamos platicar literalmente, lo que tenemos que hacer primero es crear una base de datos que alimente al modelo y que pueda tomar decisiones. Bueno, pues, esta es la idea que quiero plantearles para usar la inteligencia artificial en el, en el caso del sector público. No vamos a meter gatos y perros, pero vamos a meter información relevante que está coleccionada a través de múltiples fuentes. Vamos, no solo metemos tres gatos o tres perros o cuatro perros, eso es múltiples fuentes. Estas múltiples fuentes pueden dar información sobre el fenómeno que estemos platicando que tengamos en mente. Para llegar a este modelo se requieren, pues, obviamente, ingenieros que sepan del manejo de redes neuronales de Machine Learning, pero sobre todo especialistas en la materia. En el caso del ejemplo de la medicina, pues, requiere de infinidad de artículos sobre medicina para temas de, pues, el tema de diabetes, el tema de hipertensión, el tema de síndrome metabólico, el tema de, este, cadera, ruptura de cadera, el tema, no sé, son, dependiendo de toda la magnitud de los problemas médicos que existen, son la alimentación básica a la red, es una red, pues, yo la puse muy chiquita, pero en realidad las redes convolucionales son bastante complejas, y, este, para que al final nosotros con una especie de, pues, ahora sí de chat GPT, estos, de large language models, podamos nosotros, este, encontrar la información y llegar a una solución. El caso de la gestión pública y administrativa, debemos diseñar qué es lo que queremos, definir qué es el objeto que queremos, este, conocer. Porque esta parte fundamental es donde intervienen sociólogos, economistas, este, administración, administradores públicos, funcionarios, datos precisos sobre diferentes aspectos y, obviamente, técnicos especializados, ingenieros en el desarrollo de redes neuronales. Todo ese conjunto, todo ese equipo es el que debe estar integrado para poder entender cómo aplicar o cómo diseñar una inteligencia artificial específicamente para el sector público. vamos a enfatizar un poco sobre los LLM. Los LLM son una clase de modelos de lenguaje que han demostrado un rendimiento excepcional en una variedad de tareas en el procesamiento del lenguaje natural. es decir, los LLM llevan todos los parámetros que ya ha aprendido la máquina al lenguaje. Y estos modelos emplean redes neuronales con miles de millones de parámetros. Yo nada más les puse aquí unos gatitos y unos perritos. En realidad, es mucho más complejo. Estos deben ser entrenados con enormes cantidades de datos de texto no etiquetados a través del aprendizaje autosupervisado. Estos datos de texto son justamente la información que los expertos en economía, en pobreza, en desarrollo social, en diferentes frentes, deben estar coleccionando información para poder generar la información que se requiere. Porque son las redes neuronales que van a captar toda esa información y deben ser entrenadas para un fin específico. Los LLM suelen basarse en transformadores. Una arquitectura de reo neuronal diseñada para procesar datos secuenciales utilizando mecanismos de autoatención para calcular relaciones contextuales entre los tokens de entrada. ¿Qué son los tokens? La información. Tokens es la información que ustedes proporcionan. Y esto es lo que les permite capturarle eficazmente las dependencias de largo alcance en la información textual. Estos LLM han marcado un cambio en el paradigma de la investigación y en el procesamiento del lenguaje natural demostrando un rendimiento sobresaliente. He de decirles que cuando nació esta técnica allá por 2019 después de la pandemia existían las primeras versiones de ChatGPT y un salió un artículo de un periodista del New York Times que se burlaba de los ChatGPT porque decía que se ponía a platicar sobre los problemas que tenía con con su esposa en su relación. Entonces él le hablaba oye y mira que pasó esto. Entonces le contestaba el ChatGPT y le hacía preguntas y le hacía respuestas. Y al final de la conversación como acumuló toda la información que tenía y le dijo bueno y qué me sugieres y le dijo divorciate. No bueno déjenme decirles que primero utilizar un ChatGPT como para usarlo como terapia pues no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno porque no están diseñados para eso. No es la intención de reemplazar a un terapeuta en ese sentido. Lo que sí tiene que hacerse es ¿para qué quieres entonces un sistema automatizado? ¿Lo quieres para gestión pública? Entonces tienes que hacer todo este procedimiento de educar a tu red neuronal para ese fin para que al final puedas hacer ese tipo de conversaciones dependiendo de toda la información que se ha alimentado. Entonces por esa razón este no es tan sencillo o no es tan directo pensar que una vez que ya tienes una serie de preguntas todo se vaya a resolver si no se ha diseñado para ese fin. Entonces el diseño de estos Large Language Models tiene que estar supervisado y cuando digo supervisado es que los expertos lo deben diseñar lo deben programar debe el sistema experto debe aprender de lo que le estamos diciendo para que nosotros mismos podamos hacer consultas sobre lo que queremos. Entonces implementar la inteligencia artificial va a permitir automatizar procesos rutinarios y repetitivos y con eso liberan a los empleados de tareas tediosas y permitiéndoles enfocarse en actividades que requieren un mayor nivel de sus capacidades y su conocimiento. Esto facilita la identificación de patrones y tendencias en grandes volúmenes de datos porque las decisiones tienen una sólida base de información y es que esa sólida base de información la van a tomar justamente de la información de pre-entrenamiento y la IA también mejora la precisión en la toma de decisiones en la administración pública ya que permite identificar necesidades mejorando así la satisfacción de los usuarios. Justamente lo que tienen que diseñar es cómo o para qué la quieren qué es lo que ustedes necesitan conocer para que las decisiones de la administración puedan ser mucho más fáciles. Análogo a lo que hacen los médicos cuando le preguntan y bueno tengo este paciente con estos parámetros de azúcar de glucosa etcétera ¿qué debo preguntar? Pues pregúntale esto, pregúntale aquello, pregúntale esto, pregúntale esto, el paciente es esto. Entonces como ya existe una herramienta pre-entrenada para ese fin entonces el usuario al final tiene probabilidad de tanto de ser diabético otra probabilidad de tanto etcétera ¿no? Entonces finalmente en la administración se puede hacer algo semejante siempre y cuando exista el nivel de capacitación suficiente para poder pre-entrenar a estos modelos. otro aspecto importante es que se manejan tantos datos que debe haber una regulación normativa sólida que garantice los derechos de los ciudadanos en decisiones que afectan e incluya aspectos éticos y normativos es decir como tiene acceso a tanta información la base de datos que se alimenta es posible que existan fugas pensadas para fines no necesariamente positivos sino poco éticos y entonces hoy día existen regulaciones que nos permiten normativas y están trabajando muchas instituciones yo lo sé para poder normar el uso de datos personales les platico ahorita de algunos ejemplos concretos de aplicaciones exitosas en la inteligencia artificial en la prestación de servicios sociales están documentados en Carranza de tal 2023 donde afirman los investigadores que la IA se ha utilizado para personalizar los servicios sociales ofrecidos a los ciudadanos y permite esto una atención más específica y efectiva y de esta manera los ciudadanos están más satisfechos porque no tienen que dar 20 vueltas para un proceso sino simplemente se especifica cuáles son los requisitos para algún proceso y no tienen que estar inventando el hilo negro cada vez que un usuario va y pregunta por algún detalle administrativo la inteligencia artificial dice y desglosa todo lo que el ciudadano en particular tiene que hacer por ejemplo en Estados Unidos estos en el departamento de salud y servicios humanos implementaron ya la inteligencia artificial para el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades y permiten la creación de nuevos tratamientos personalizados esto ya se los comenté hace rato los doctores que hacen la inteligencia artificial para hacer estos diagnósticos por ejemplo también en el ámbito agrícola reporta Carranza el departamento de agricultura de Estados Unidos ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial que detecta y previene enfermedades en los cultivos lo que optimiza los recursos agrícolas entonces podríamos hacer algo parecido en el sector agrícola para poder estar al tanto de la productividad y de las necesidades de las diferentes entidades que producen alimentos por ejemplo o en el caso del agua también monitorear todo el tema del agua a través de la inteligencia artificial para tener políticas y ver en tiempo real los efectos Carranza reporta algunas ventajas en el uso de la inteligencia artificial y administración las ventajas que reporta es la automatización de procesos rutinarios y repetitivos ya lo hemos dicho eso permite que a los empleados se liberen de tareas tediosas y que se enfoquen los empleados en actividades que requieren mayor nivel de capacidades y conocimiento facilita la identificación de patrones y tendencias en grandes volúmenes de datos esto ayuda a tomar decisiones más informadas mejora la precisión en la toma de decisiones en la administración pública así los usuarios no tienen que dar 20 vueltas para un proceso porque ya todo está automatizado se le dice que es lo que tiene que traer y con eso no hay no hay de otra para que cumplir y permite crear experiencias personalizadas para los ciudadanos y eso mejora la satisfacción de los usuarios o sea el uso de la inteligencia artificial permite que los usuarios queden más satisfechos pero presenta unos desafíos hay un potencial desplazamiento laboral debido a la automatización de tareas pero esto se puede sustituir por la capacitación porque si algunas tareas quedan automatizadas entonces se capacita personal para que en realidad pueda utilizar la inteligencia artificial y pueda realmente ser mucho más eficiente hay otro aspecto que tomar en cuenta responsabilidad e implementación de este sistema al establecer los mecanismos claros para garantizar la transparencia y aquí vienen los temas de ética y responsabilidad son la fuga de información que puede haber y esta fuga de información si no está normada entonces puede haber problemas en este en el reconocimiento de algún de alguna información puede haber los problemas sociales y éticos al utilizar los datos confidenciales y estar conscientes también de la discriminación algorítmica porque los algoritmos tienen que estar evaluando que no haya este el uso discriminado o sea que pueda distinguir a todos los sectores de género y todas todos los sectores queden atendidos y tienen que revisarse los algoritmos continuamente pero las ventajas en esta aplicación incluyen incrementar como ya dije la satisfacción de los ciudadanos que promueven la creación de valor tanto para la administración pública como para el bienestar de la sociedad esos son los desafíos pero otros retos es incrementar las competencias de los empleados lo que implica tener programas continuos de capacitación además se necesita hacer la implementación del aprendizaje continuo y se sugieren estrategias para motivar a los empleados para adquirir nuevas habilidades y la IA tendrá algún impacto transformador en la función pública y es crucial que los empleados públicos se preparen para trabajar de manera efectiva con esta tecnología ¿cómo se hace esta propuesta? la propuesta lo que yo les quiero promover básicamente es que debe haber un equipo ya sea que contiene ingenieros en inteligencia artificial pero también debe estar formado por economistas sociólogos antropólogos otros especialidades que desarrollen los sistemas expertos y los alimenten y creen el concepto de la inteligencia artificial para el fin para el cual se va a postular implementar programas de formación especializados en competencias digitales incluyendo cursos talleres y sesiones prácticas fomentar esa es otra otra propuesta una cultura de aprendizaje continuo incentivando la participación en actividades de formación y eventos relacionados con la inteligencia artificial crear espacios de colaboración en las unidades públicas que faciliten la interacción entre empleados y sistemas de inteligencia artificial aprovechando al máximo sus capacidades así como establecer mecanismos de supervisión y control para asegurar un uso ético y responsable de la IA capacitando a los empleados para tomar decisiones basadas en estas nuevas tecnologías resumen estas estrategias permitirán a la administración pública integrar eficazmente la inteligencia en un entorno laboral conclusiones la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta poderosa para optimizar los procesos administrativos para mejorar la toma de decisiones y elevar la calidad de los servicios públicos y la satisfacción de los usuarios y a pesar de los desafíos relacionados con la protección de datos y la ética su potencial transformado en la administración pública es innegable es crucial abordar estos desafíos para garantizar un uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el sector público y ha sido ampliamente estudiado creo que no soy el primero que se da cuenta de esto ha habido publicaciones de muchos investigadores que han tratado ese tema el uso de la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública destacan que la disrupción tecnológica está ocurriendo a una velocidad sin precedentes y es menester incorporarla ahora en la gestión pública oleadas de tecnología como el big data y el machine learning aprendizaje de máquina están transformando la manera de vivir a nivel global provocan la desaparición de algunas ocupaciones pero la aparición de otras nuevas que requieren habilidades distintas finalmente es importante subrayar la importancia de que las diferentes instancias gubernamentales colaboren con las partes interesadas incluido el sector privado para definir el camino a seguir en la adopción de la inteligencia artificial en la gestión pública y establecer programas de actualización del personal e incrementar sus capacidades técnicas y adaptarlos a esta realidad nueva así como establecer normas que garanticen su uso ético y evitar la discriminación algorítmica esas son las principales aportaciones que yo podría ofrecerles e ideas e insistir en que estas herramientas pues son nuevas sí sí son nuevas pero hay que saberlas utilizar y es urgente ahora incorporarlas en el sector público y debe haber un grupo especializado justamente en estas herramientas pues yo tengo agradecimientos porque estuvieron en mi plática pero si tienen algunas preguntas aquí están las referencias pues adelante no se escucha ahora yo no escucho ah ya sé porque no prendí el micrófono a ver ahora sí no escucho yo tampoco rodrigo yo tampoco escucho a ver primero tenía yo el problema ahora tú lo tienes no no sigo sin oír que la inteligencia artificial no es tan no es tan buena a ver qué pasó tan nada no Gracias. 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 Incluir a todas las minorías y que no el algoritmo no sea que esté programado o mal programado para solamente reconocer aspectos binarios en género. Tiene que ser programado para diferentes categorías. Y entonces tiene mucho que ver que cada uno de los sectores de la población sean atendidos. A eso se refiere la discriminación algorítmica. Gracias. Y en cuanto a la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál era? No, Rosario, no se escucha. Ahora tú no te escuchas. Enseguida te la leo. Dice que es, bueno, por una parte que el gobierno tarda más en adoptar estas tecnologías. Así que es muy importante lo que les has comentado. Y habría que esperar a ver si puede irse incorporando. Y luego, ¿cuáles serían las medidas preventivas para minimizar la dificultad que puede significar para el gobierno incorporar inteligencia artificial en su toma de decisiones? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver ahora con la nueva Secretaría de Ciencia y Humanidades y Tecnología. Yo creo que debería haber un equipo especializado, un área especializada en inteligencia artificial y que dé servicio a las diferentes dependencias dependiendo de sus necesidades. Porque la infraestructura para crear esto no es barata tampoco. Tiene que haber, obviamente, computadoras, equipo de cómputo que haga los aprendizajes requeridos y el diseño. Y con el cual estén haciendo las consultas. Entonces, sí se requiere de una inversión bastante fuerte. Es la primera que se tiene que hacer. La segunda inversión, una vez que ya esté especializado este equipo y esté haciendo ya las funciones de inteligencia artificial aplicada, entonces viene la capacitación y vienen todas las herramientas que vienen hacia abajo. La capacitación de 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 los empleados, la creación de oficinas, donde se vaya aterrizando toda esta información. Y entonces sí se crea todo un sistema que debe ser estudiado y planificado para que realmente esto funcione. Y no es que sea muy complejo. Es tedioso, pero se puede hacerlo. Gracias. Rodrigo, recuperaste tu micrófono de CEDO. De CEDO y la moderación. Perfecto. Está la pregunta. En realidad no recuperé el audio, pero me conecté con el celular y entonces sí lo solucionamos. A veces hay que diversificar. Qué bueno que ya estás. Entonces te dejo la moderación. Sí, muchas gracias. Sí, no, pues estaba comentando previamente que muy interesante la plática, muy innovadora y pues de mucha vanguardia. Efectivamente hay ciertos aspectos que se fueron mencionando durante la charla que me gustaría traer sobre la mesa. Igual a ver también si eso provoca algunas otras preguntas de los asistentes. Y por ejemplo, me llama mucho la atención precisamente esa normatividad que hay huecos legales actualmente. Lo hemos visto siempre con muchas cosas. La normatividad siempre va un poco en retaguardia y tarda mucho tiempo como en adaptarse. Y mientras pasa eso, pues se generan muchos huecos legales y muchos espacios de incertidumbre. Y que también nos llevan a otras de las cosas que se mencionaron en la plática que es presente en dilemas éticos. Entonces eso me parece también muy interesante. Otro aspecto que también se menciona que me llama mucho la atención es precisamente pues este equilibrio que debemos encontrar entre las actividades y que sí realmente son tediosas, pero que realizan los seres humanos y que la tecnología, de hecho, pues en muchos aspectos ya, digamos, podrían desplazarla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando? Yo ya estaba pensando durante la charla. Por ejemplo, las casetas de cobro. La realidad es que ya existe toda la tecnología para que, pues, con un TAC todos pasen y se pongan la normatividad para que todos tengan su TAC como sucede en otros países. Pero eso dejaría sin empleo a mucha gente. Entonces, mientras, ¿qué hacemos, no? No es así de un día para otro. Efectivamente creo que nos dan la respuesta. Tenemos que irnos capacitando, ir migrando hacia otras actividades que requieran el uso del cerebro, que somos seres humanos y que podemos discernir y pensar. Y efectivamente dejar ese tipo de tareas que son tediosas, como lo mencionabas, para que las máquinas, pues, lo hagan. Pero también la otra cosa es que la realidad es que el futuro ya nos alcanzó. Pues la tecnología avanza demasiado rápido y además aprende muy rápido. Entonces, esa reconversión de, digamos, los recursos humanos que nosotros tenemos que hacer, digamos que es mucho más adentro de lo que nosotros podemos aprender y reconvertirnos a hacer nuevas actividades que lo que precisamente la inteligencia artificial, machine learning, todo eso, pues, rápidamente pueden aprender a hacer cosas nuevas. Y, bueno, pues, es muy complicado. Y, bueno, y por último, ya nada más cerrando mis comentarios, mis reacciones, y qué tiene que ver con esto último, es que la realidad es que ya en algunos sectores ya se están capacitando los recursos humanos en personal, en inteligencia artificial. Pero efectivamente, vinculándolo con la pregunta que hacía hace rato Raúl Romo, la realidad es que en el sector público siempre suelen ser como el último sector que se adapta, digamos, a lo nuevo. Y como ejemplo, tenemos precisamente lo que pasó en pandemia. Muchas de las instituciones privadas y académicas, muchas se quedaron ya, al menos trabajando de manera híbrida. De pronto, algunas cuestiones en home office y no, la administración pública, pues, a pesar de que se vio que era una posibilidad factible, pues, hay resistencia, hay otras cosas ahí complicadas que lo complejizan. Y, bueno, la verdad es que nos resistimos un poco en la administración pública. Me parece muy relevante este último comentario sobre… Y que es otro de los comentarios que se hizo previamente en el chat. Efectivamente, con una nueva secretaría que se adapte a esto, debe haber un proceso de conversión, porque sí se necesita. Hay otras preguntas que ya surgieron en el chat, aprovechando precisamente estas reacciones. Entonces, las voy a leer. Dice Elsa Rodríguez, muchas gracias por la plática. ¿Cree que sería importante que hubiera un plan de vinculación entre disciplinas para atender los problemas con inteligencia artificial? ¿Habrán programas de estudio que estén vislumbrando esta vinculación? Hago otra pregunta más y le damos espacio para reaccionar. Otra pregunta por parte del Cuespo de Sinaloa. Pregunta, si nos pudiera compartir su pregunta respecto a la Carta Ejecutiva de Estados Unidos para regular la inteligencia artificial. Esas son las preguntas. Empiezo por la última, que es la Carta Ejecutiva. No solo es la Carta Ejecutiva, pero estoy entendiendo que en Europa también existe una regulación propuesta ya, y es muy restrictiva igualmente en el sentido de la normatividad y la parte ética, por la cantidad de datos confidenciales que se usan. Y sí, es importante, la Carta Ejecutiva de Estados Unidos abona en ese mismo sentido. En México también se está trabajando en eso. Tengo entendido que diferentes organizaciones están interesadas y están trabajando en la parte normativa para que no sucedan estas fugas de la información y que no se utilicen para fines no, pues que no están previstos, no adecuados, poco éticos. Y los otros es que hablan acerca de los problemas iniciales para poder iniciar con cursos relacionados con esto. En realidad, empiezan ahora, hoy día, a difuminarse bastantes cursos, bastantes capacitaciones, pero yo creo que las universidades mismas, las públicas, debemos adoptar esta gran afluencia y aprovechar para dar esa información, que no es necesariamente un curso oneroso, no tiene por qué ser oneroso. En las universidades públicas sí se puede hacer este tipo de capacitaciones, el chiste es vincular con el sector público de cuáles son las necesidades practiculares para poder hacer este tipo de estudios. Y sí, yo en particular, pues yo, mi curso de doctorado nunca incluyó inteligencia artificial porque no existía. La he empezado a aprender y llevo más o menos tres años aprendiéndola y pues salen cosas nuevas a cada rato. Yo la estoy utilizando en mis proyectos de estudio y me estoy dando cuenta que deben difuminarse, deben diseminarse en todos los sectores. En Chile, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, se están utilizando. Ah, en Brasil también, se están utilizando. Y se ha probado que esas herramientas sí tienen un impacto sustantivo en la productividad y en la satisfacción de los usuarios, entre otras cosas. Los usuarios se ven mucho más beneficiados al hacer sus procedimientos menos engorrosos, más transparentes y más rápidos todavía. Y no hay que entender la inteligencia artificial como la digitalización de documentos. Sí es importante que yo vaya a un módulo y obtenga mi acta de nacimiento, ¿verdad? O sea, pero lo que ya no es procedente es cuando mi acta de nacimiento está escrita a mano y tengo que ir al pueblito de no sé qué, donde yo nací, para pasar esa escritura a mano y que alguien la pase y las pulsas la suba al sistema. Todavía nos falta mucho que aprender de cómo hacer eficientes estos servicios, ¿no? Pero yo creo que estamos a tiempo ahora de hacer más eficientes al sector público utilizando la inteligencia artificial. Esa sería mi opinión. No hay más preguntas, pero yo quisiera comentar algo que me surge a partir de tu plática y es esta necesidad de continuar recuperando información como un elemento estratégico para profundizar el alcance de herramientas como estas. Si uno no tiene representada a la población con todas sus variantes, por ejemplo, difícilmente podrías recuperar el panorama completo de lo que necesita la población. Y en la medida en que, por ejemplo, sigamos teniendo como puntos de referencia, tú estabas comentando sobre medicina, en la medida en que sigamos teniendo como punto de referencia algunos elementos que ocurren o que se han observado en poblaciones étnicamente distintas de la nuestra, vamos a seguir teniendo un margen de error al utilizarlas, aún con herramientas de la precisión de la que comentas. De tal forma que entonces, junto con este elemento de planeación que puede otorgar la apertura de la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología y la necesidad de pensar muy estratégicamente cómo incorporar de la manera más rápida con todos los parámetros éticos requeridos y la normatividad más moderna posible, también va el hecho de tener que recuperar información quizá todavía de mayor detalle al que ahora tenemos para poder garantizar que estamos pudiendo recuperar la forma como se relacionan y por lo tanto entonces, en el momento en que esa información se procesa, pueda devolver la imagen de lo que está transcurriendo en el país. Entonces, pensemos que hasta ahora trabajamos los grupos, las poblaciones originarias como un conjunto y son muy distintas en términos de cómo se organizan socialmente, por ejemplo. Y lo mismo puede suceder con poblaciones que difícilmente están capturadas en los censos o en las encuestas, como son poblaciones en situación de calle. Y desde el punto de vista de la política pública, pueden ser poblaciones que necesitan todavía más detalle, más atención. Recuerdo que todavía está en debate que hay algunos problemas que sólo atañen a mujeres, que no tienen fuentes de financiamiento o que se comienzan a investigar sin que necesariamente sean sólo mujeres quienes forman parte de los grupos que se analizan. Así que creo que es una oportunidad también para pensar en lo estratégico de la información, la importancia de los grupos de las minorías o de aquellas variables que se presentan infrecuentemente, pero son igualmente importantes para dar respuesta con un mecanismo tan sólido como puede ser lo que nos has planteado y tan rápido también, pero cuya contundencia depende de lo que esté pudiendo reflejar de la realidad. Sí, sí, complemento tu comentario con el hecho de que sí debe haber una diversidad de expertos en la alimentación de estos sistemas informáticos. Ya lo mencionaste, debe haber antropólogos, debe haber gente o investigadores que estén especializados en diferentes representaciones de la realidad nacional, de los grupos étnicos, de los grupos no observados o ignorados por las estadísticas y tienen que estar incorporados. Entonces, el equipo que yo estoy vislumbrando debe ser un equipo interdisciplinario de gran alcance y que tenga los ingenieros que están diseñando o que vayan a diseñar estas redes convolucionales realmente integren toda la información, tanto estadística como cualitativa, que incorpore. Pero tiene que estar haciendo, es un ejercicio. Yo creo que estamos a tiempo todavía de integrarnos en esa gran dinámica porque nos va a llevar al estado competitivo que requiere esta nación. Muchas gracias. Sí, pues totalmente de acuerdo. Muy, muy interesante todo esto. Creo que da para seguir hablando mucho, sobre todo estas cuestiones de los dilemas éticos, la parte regulatoria que había que cuidar muy bien justamente todos esos insumos que entran de origen al sistema. Si ahí empiezan a entrar cosas malas, pues empezarán a salir cosas ahí medio chuecas. Y esa parte regulatoria me parece también muy interesante. Ya veo que no hay más comentarios. Sin embargo, bueno, dejamos... Ah, no, sí, hay una pregunta más, perdón. Una pregunta de Catherine. Dicen, ¿tienen planeado invertir en todo lo que se necesita para modernizar el sector público? ¿Es cierto que está muy atrasado respecto a universidades, empresarios, mercado, etcétera? Bueno, yo creo que la inversión sí se tiene que hacer, pero es más barato hacer una inversión federal y después irla bajando a nivel estatal. Cuando ya se entrenen los primeros productos, entonces ya después se diseña cuál es exactamente lo que se puede hacer a otros niveles. O quizás, yo me atrevo a pensar, me atrevo a pensar que las entidades federativas por su parte, independientemente también, yo creo que muchas ya han empezado. Tengo idea en Sonora, no sé si estén haciendo algo en inteligencia artificial, pero sí están acumulando mucha información que los va a llevar a realmente incentivar el sector de inversiones industriales. Ellos en particular, tengo entendido eso por una conversación que he tenido con algunos profesionistas ahí en el PUE, donde yo trabajo, y me han comentado que sí, no es que vayan a hacer inteligencia artificial, sería bueno que lo hicieran. Pero tiene los elementos. Entonces, yo creo que la federación o las entidades gubernamentales como CONAPO, sí podrían impulsar o platicar con la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología y ver la posibilidad de hacer esta inversión. Yo creo que no es mucho realmente. Se puede invertir en equipo de cómputo, sí, pero en ingenieros, sí, pero lo sustantivo está en la formación de este gran grupo de economistas, sociólogos, antropólogos, y otras disciplinas. Tienen que ser multidisciplinario, que estén realmente conformando un grupo, que pueda realmente atender todas estas observaciones que están haciendo, que dijo Rosario, que dijo a diferentes gentes. Y yo creo que sí, estamos a tiempo de hacerlo. Es lo que yo digo. Tenemos una pregunta más de Santiago Ruiz de Jalisco. Pregunta, ¿tendría sentido planear el uso de la inteligencia de manera modular que refleje el conocimiento interdisciplinario para afinar los procesos de resolución? ¿Y que existan prioridades en el insumo para afinar el resultado? Desde luego que sí. Sí tiene sentido. Porque el hacerlo modular quiere decir atender problemas focalizados, ¿no? Por ejemplo, un problema del agua, por ejemplo. Administración de los recursos hídricos. Entonces, formar un grupo de expertos que se aboquen a cómo atender los recursos hídricos, fugas de agua, etcétera. Todo eso, tenerlo ya alimentado. ¿Cómo está la red de distribución hidráulica? Es por citar un ejemplo, ¿no? Pero así como es el de la basura, por ejemplo, el reciclado de la basura. ¿Cómo está el sistema de la colección de basura? ¿Dónde? ¿Qué se hace? Y hacerlo metódicamente con inteligencia artificial va a facilitar muchas cosas, ¿no? Y evitar problemas de acaparamiento de ciertos sectores de la basura para eliminar incluso barreras que existen actualmente, ¿no? En la colección de la basura, la clasificación de la basura, para reciclamiento, etcétera. Son modular. A eso se refiere, ¿no? Porque son tantos los problemas en los que se puede hacer. Se pueden formar equipos específicos para esos temas y hacer ágilmente tomar las decisiones y consultarlo con los ingenieros para formar esta inteligencia artificial, para que creen el sistema convolucional, ¿no? Como lo describí. De acuerdo. Pues ya ahora sí se acabaron las preguntas del chat. Pues le agradecemos mucho, doctor Delfino Vargas, una plática muy interesante, muy innovadora, temas bastante nuevos para la mayoría de nosotros. Digo, ya conocemos el chat GPT y probablemente algunos ya nos metimos ahí medio a jugar, pero realmente es algo muy nuevo para todos nosotros y pues darnos cuenta que ya el destino ya nos alcanzó y tenemos que empezar a virar hacia esos nuevos destinos. Bueno, pues, sí, perdón. No, que quería comentarles una anécdota que la otra vez viendo los TikToks, de repente los veo y sobre todo sobre inteligencia artificial, me di cuenta de un niño que estaba haciendo su tarea con Alexa. A lo mejor ustedes ya lo vieron, pero si le ponen ahí niño haciendo su tarea con Alexa, se van a pensar este video. Pero, este, el niño va y le susurra a Alexa, dice, oye, dice, ¿cuánto es 19 más 10? Y Alexa le responde, 29. Entonces va corriendo a su cuaderno y pone 29 y luego regresa. Oye, ¿cuánto es 34 más 5? Y Alexa le contesta, 39. Ah, y se va corriendo y escribe. Y al rato se oye el niño que dice, mamá, ya acabé la tarea. El tema que trae a colación esta observación es que, bueno, yo diría que el chat GPT no es tanto para hacer la tarea de esa manera. Porque si no, estaríamos motivando a nuestros estudiantes a que utilicen el chat GPT para hacer los ensayos, ¿no? Pero, ¿qué creen? Existen herramientas que cachan al estudiante haciendo trampa al maestro. Y, y, este, se llama Originality AI. Entonces el maestro agarra el, el, el escrito, lo mete allí y le dice el porcentaje de uso del chat GPT que tiene el paper. Entonces yo les digo a mis estudiantes, bueno, esa no es la forma de usar una inteligencia artificial. Así no, existen otras formas y entonces abordar, he dado ya pláticas en educación sobre el uso de inteligencia artificial. Pero obviamente esta de, de preguntarle a Alexa es la menos recomendable. Nada más. Muy bien. Bueno, pues, no, no me queda otra cosa más que agradecer a todos los que nos acompañaron hoy en el seminario. Como cada jueves de final de mes tenemos una plática, en este caso fue muy distinta a las que solemos tener, pero no por ello menos interesante. Y, pues, agradecer su presencia, doctor Delfino Vargas, este, muy interesante. Y, y seguimos en contacto. Yo creo que efectivamente esa propuesta que hace de conectar para la siguiente administración, este incentivo de, de tratar de empujar esta capacitación, me parece que es la correcta. Este, desde nuestra trinchera, bueno, trataremos allí de, de hacer la sugerencia porque coincidimos que se debe de hacer. Bueno, sin más, agradezco la presencia de todos ustedes y, 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 pues, muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo jueves de final de mes. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Delfino. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.